Justamente el espíritu de ser piñaciencias, para recibir como siempre, demostrando lo que somos, demostrando lo que es nuestra identidad, demostrando lo que lo tenemos arraigado a lo largo de 70 años de vida política y a lo largo de tantos años de cultivar valores y principios. Por eso es un honor poder estar aquí al frente como alcalde de esta tierra a la que tanto queremos. Para interpretar el sentimiento decía que significa la presencia de ustedes y decirles bienvenidas, bienvenidas a las jóvenes, bellezas, representantes de la inteligencia, de la dulzura, de la ternura de la mujer ecuatoriana, de la mujer costeña. Bienvenidas niñas, bienvenidas señoritas y un aplauso enorme para ellas porque Piña realmente la recibe con el cariño y con el corazón. En los pocos momentos, las pocas horas y los pocos días que estén en nuestro medio, lo sientan, el cariño, el amor de lo que significa que queremos a nuestra tierra, que queremos a nuestra provincia y que queremos a nuestro Ecuador. Muchas gracias piñaciencias por todo y bienvenidas a las hermosas reinas candidatas a Reina Nacional del Banano. Gracias. Tengo 23 años y represento con mucho orgullo a mi bella tierra, Manaví. Hola amigos de Piñas, soy Jenny Zuniga Sores, tengo 17 años de edad y represento a la provincia del Poro. Muchas gracias. Buenas noches Piñas, bella orquídea de los Andes. Soy Lisset Quirola, tengo 20 años y represento a la provincia de Guayas, el Gran Guayas. Gracias. Qué honor poder compartir este momento de fraternidad con todos ustedes. Soy Eliana Molina Larcón y represento al primer puerto marítimo y pesquero del Ecuador, Manta, de la provincia de Manaví. Muy buenas noches, querido Cantón Piñas. Reciban el fraterno saludo de parte de Patricia Mendoza, la representante de una de las principales provincias productoras del banano, la provincia de Los Ríos. Soy Ana Karen Garanjo Carmona, tengo 18 años de edad y represento a esta hermosa provincia, pionera en la producción de banano, el oro. Muy buenas noches, maravilloso público. Les saluda Carla Lisbeth Aguilar Galarza y tengo el honor de representar a la ciudad anfitriona, la bella orquídea de los Andes. Piñas, gracias. Bordados que representan plantas y aves. Una poñera confeccionada de tela indulana y otra de color rojo. Bordados que representan plantas y aves. Bordados que ARITRO Gracias.